Música 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 Es que cuando estas en medio puedes hacer esos goles Música 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 Gol Es que si le pegas ahí justo en ese pedazo La pelota cuando estás de ese lado Va para allá No, 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 no No, wait Ah, shit Ve por allá Eso Ay, güey Damn it Ok, ahí va otra vez Ahí va, ahí va Eso Si, es que uno lo, cuando uno lo está poniendo, güey, el otro tiene que estar en medio ¿Estás en medio? No Son of a bitch Gol, gol Ay, hijo de su pinche madre Vistas eso, pinche vato Me la paró Ok Uy, papá Gol ¿Qué es eso? Uh Ve por ahí Ahí va Lo sacó Ahí está Güey, mira Tengo que ir así De que Ah Te meto Güey Huevo Pintas tú Ah, bueno Yo voy a medir Oh, fuck Perro Maldito, güey No, 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 no No, fuck you Oh Oh Wey, checa lo que hice Wey, le pegaste esto Y golpeé al otro cabrón Mira, lo golpeé Para que lo hiciera de push Voy, voy en medio Ay, pendejos la pegaron Mira, yo ya iba en medio Y dije, a huevo si llego Yes, yes, opa Tuya, papá Ay, a huevo, wey Pinche pase GG Demet Ah, puta madre, wey Le pegué bien mal Demet Uff, wey Que bueno que tenías Pinche boost Va Ah, fuck Ay, a huevo, papá Ah, ah, ah Uh Uh Yeah Tu con madre Eh, voy a postear eso Jajaja Uh 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 Uh